...a toda la situación que se le está dando en el país. Aquí se nos ha informado de que hay la intención de arrestar a nuestra persona por parte de una denuncia que ha hecho el comisionado de la policía aquí en la provincia de Chiriquí por un incidente que se dio en horas de la mañana. Sabemos que ya hay varios directivos de nuestro sindicato detenido en la ciudad capital, Héctor Hurtado, Julio Camaño, varios funcionarios del Suntra han sido detenidos y hay una gran cantidad de trabajadores de base que han sido detenidos. Y el gobierno ha tratado de dar este giro para limpiarse la cara porque quiere esconder en estas detenciones y en los hechos bochornosos que se dieron en la ciudad capital en horas de la tarde alrededor de la asamblea y la cual nosotros condenamos abiertamente porque todo el mundo sabe cuál es el accionar del Suntra a nivel nacional. El sindicato siempre ha estado en la defensa de los derechos de los trabajadores y no se ha dedicado a hacer ni saqueos, ni asaltos, ni nada por el estilo. Hubo marchas que salieron desde San Miguelito por las distintas arterias de la ciudad capital hacia el centro, hacia la Plaza Cinco de Mayo, dirigiéndose a la Asamblea de Diputados y todo se mantuvo en orden. Solamente allí unos infiltrados, parece, alrededor de la Asamblea de Diputados, moradores del mal vivir, llegaron y ocasionaron el enfrentamiento y luego se originan todos estos saqueos. Y aquí en la provincia de Chiriquí, este señor ha pedido Córdoba, comisionado de la policía, no sabemos bajo qué sustento pretende que se le autorice esa detención contra nuestra persona. Nosotros hacemos responsables a este señor, jefe de la policía en la provincia de Chiriquí, de cualquier cosa que ocurra con mi persona o los dirigentes del Suntra que estamos aquí presentes. Nosotros hoy vamos a salir a la marcha, no nos vamos a ocultar, vamos a estar visibles, con la frente en alto porque no hemos hecho absolutamente nada. Los que tienen que estar avergonzados son los que han apuntado sus armas contra el pueblo inocente en Colón, en Chiriquí y en Boca del Toro. No nosotros, nosotros no somos delincuentes y no tenemos que andar escondiéndonos y por lo tanto hoy vamos a poner los aviascorpos preventivos con nuestro abogado, pero vamos a dar la cara y vamos a salir, como siempre lo hemos hecho, con la población en la provincia de Chiriquí, marchando en el día de hoy. ¡Sí, lucho! ¡Origo! 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 El aviascorpos va a ser presentado... Vamos a presentarlo inmediatamente, vamos a presentar una acción de aviascorpos de naturaleza preventivo en contra de la Policía Nacional, de los fiscales superiores y de los fiscales delegados, que son las personas que está utilizando este gobierno ya de manera tradicional, cada vez que hay algún tipo de manifestación, para reprimir a las personas que estén protestando. Entonces, vamos a interponerlo, pues, para que los jueces y magistrados aclaren si es legal o no estar deteniendo a las personas que están tratando de combatir la injusticia en este país. las personas que están tratando de conflicto... ¡Ese! ... ... ¡Gracias!